¡Lunes, lunes de resaca por tanta fiesta mexicana! ¡Pero lo mejor es que hay Speedrun! Y arrancamos con noticias de gente necia. Resulta que Tom Sweeney de Epic Games no está contento con el resultado del juicio contra Apple porque es una victoria a medias. Enric Cachón considera que solo hay una manera para que los desarrolladores y consumidores ganen, demostrar que Apple incurre en prácticas monopolizadoras. Esto seguro lo tuiteó desde su iPhone. Pero para hablar de monopolios hay que pensar en los revendedores, ya no solo acaparan consolas o tarjetitas, ahora también galletas. Hace poco, Oreo lanceó una colaboración con Pokémon y los revendedores hicieron lo propio, acaparar, inflar los precios e incluso vender galletas raras de manera individual a precios ridículos. Mejor que no se escupan en la cara. Vendrán cosas peores. Por ejemplo, que la actriz de voz de Bayonetta podría dejar su papel. A través de Twitter publicó un agradecimiento por el apoyo de los fans, pero cuando alguien le aseguró que no podía imaginar a Bayonetta con otra voz, la actriz le dijo que quizás tendría que hacerlo. Esto no confirma nada, pero lo que implica es tan preocupante como una quesadilla sin queso. O algo más preocupante, tus videojuegos van a desaparecer. En la semana Hideki, el dios Pelón Camilla dijo que las compañías son culpables al no ofrecer todo su juego retro de forma digital y a un precio razonable. El creativo dijo que es importante tomar medidas activas para preservar la cultura de los videojuegos y hacer que los juegos estén disponibles para todos los que quieran jugarlos. Si te interesa el tema, tenemos un video muy bonito en el canal. Hablando de la disponibilidad, surgieron rumores que apuntan a una llegada de juegos de Nintendo 64 o Nintendo Switch Online. A través de su podcast, un informante aseguró que esta edición es inminente, igual que la llegada de juegos de Game Boy y Game Boy Color. No todas son buenas noticias, pues también aseguró que Nintendo planea un nuevo rango de precios para su servicio. ¿Será que tener estos juegos resultará más caro? ¿Es usted diabólico, señor Nintendo? Algunos estudios saben que no pueden ser tan ambiciosos, por eso prefieren dormirse un rato y retrasar juegos aunque el patrón se enoje. En la semana destacó que Dying Light 2 y Battlefield 2042 fueron retrasados. Sus respectivos desarrolladores comentaron que su prioridad es entregar sus títulos en lo mejor de los estados. También comentaron que la pandemia habría dificultado el trabajo. Battlefield 2042 estará disponible el 19 de noviembre de este año, mientras que Dying Light 2 llegará hasta febrero de 2022. Al menos vas a tener tiempo para ahorrar. Al menos esos juegos van a salir. No nos va a pasar como a cientos de jugadores a los que les cancelaron su torneo de Smash Bros. Los organizadores del evento Low Tide City, donde iba a haber versiones modificadas de Smash, compartieron en Twitter que Nintendo los contactó y les dijo o copelas o cuello. No importa si apoyas los mods en Smash o no, lo importante es recordar que los chicharrones de Nintendo son los que más truenan. Después de todo, son una compañía grande y tienen bastante historial. Destajó que la semana pasada el GameCube cumplió 20 años desde su debut en Japón y los fans nostálgicos inundaron Twitter con recuerdos de sus juegos favoritos. Por su parte, Nintendo hizo lo que mejor se va a hacer en los aniversarios de sus consolas y sus series, ignorarlo por completo y preparar órdenes de cese y desista por si algún fan se quiere pasar de listo. Para hablar de gente inteligente y emprendedora en la industria, toca hablar de Memochoa. Resulta que el portero del América invirtió una buena feria en esports y videojuegos, concretamente un millón de dólares. El jugador comentó que esta es una gran manera de hacer rendir su dinero. Su inversión servirá para apoyar juegos y proyectos basados en Latinoamérica, así como para recordarnos que la alacena ya solo nos queda una sopita maruchan. Comer es secundario y todos lo sabemos. Nuestro dinero es para comprar memorias SSD. En la semana, Sony lanzó una actualización muy esperada. Añadió el soporte para expandir el almacenamiento de la consola con un SSD mágico. Recuerda que no cualquier memoria es compatible con el Play 5, así que te sugerimos visitar nuestra página para enterarte de todos los detalles. Volviendo con los esports, un streamer creó un bot que juega League of Legends y es mejor compañero de equipo que tú. A sabiendas de que el mundo está lleno de mancos que no saben escuchar, el usuario BoxBox trabajó para crear un bot que sigue todos los comandos de voz que le des. Después de pedirle que te siga, te cure o te resguarde alguna zona, no te va a traicionar como esos niños que dudan de tus habilidades prodigiosas y te hacen perder todas las partidas. Al menos quejarse de las micro transacciones es importante, no como los que se quejan de Thor gordo y el aspecto de Angroda, la chica que se une al cast de personajes de God of War. Como sabes, Angroda desató una polémica por su piel oscura y Thor, bueno, por ser gordo. Los intelectuales y eruditos de internet salieron a decir que eso no era posible, que Angroda era una inclusión forzada y que Thor debía ser tan musculoso y atlético como ellos. El escritor líder del proyecto explicó que siempre se toman sus libertades para representar la mitología, enlistó elementos de la saga que no son 100% precisos y, lo más importante, les dijo que si, luego de tantas imprecisiones, lo primero que les molesta es el color de una chica deberían examinarse a sí mismos. ¡Listo! Ahora eres experto en enfrentarte a Apple, en ser un manco y en preservar tus jueguitos. No olvides que golpea muy fuerte esos botones de like y suscribirte te da un cuerpo como el de Thor, ¡SPEEDRAGON!